Llegó el día, amigos. 28 años pasaron del último Copa América de Argentina. Hoy volvemos a salir de la cancha y festejar un título con Argentina. El Enano y toda esta banda que nos regalaron una super alegría, van a encontrarse de nuevo con su público después de muchísimo tiempo. Quiero agradecer muchísimo a la gente que me dio una acreditación para poder estar hoy acá porque tengo un lugar especial. Vamos a estar nada más y nada menos que en sector de prensa. Gracias a Díaz por acompañarme siempre porque, atención, no voy a revelar quién, pero dentro de poco, un campeón de América va a poder estar en mi canal. Pero esto es un secreto entre vos y yo. Mirá lo que se está vista. Andá a saber cuál es el enano por allá. Lo importante es que lo tengo cerca. Pero cuando me ataque por acá voy a estar... No, no, el Disney. Cuando me ataque por acá, el Disney. Hay olor a enano de endemoniado. La venganza. Con el número 14, 11, es Villarreal. No. A ver el enano. No te la puedo creer. Me parece igual Leo. Enojado Leo. No, 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 señor. El Torquedrán, con el número 10, Lionel Messi. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajuremos con Gloria Mori! ¡Ajuremos con Gloria Mori! ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina, viejo! Bueno, hay cambio de lado. Hay malas noticias. Comenzaron... No sé si es malas noticias, porque en el segundo tiempo lo vamos a tener a Leo acá fresco. Hoy Leo, acuérdense lo que les digo, ¿eh? Hoy Leo alcanza a Pelé como máximo goleador sudamericano de selecciones. Lindo tenerte acá cerquita, Leo. Por favor, me vuelvo loco, hermano. A disfrutar. ¡Ojo! Ahí está. ¡Uy, hermano! Minuto 10 del partido. La gente solita empezó a cantar en honor al Diego. Muy lindo gesto en honor al Diego. ¡Bien! A ver si podemos acá, hermano. Ahí está. ¡Gol! 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 ¡Vamos, Leo! ¡Por favor, hermano! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Está loco, hermano! ¡Está loquito, Lenano! ¡Bula, bula! ¡Messi! 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 ¡Está enfermo! ¡Qué lindo! Escuchame, en la previa, en la previa no había invocado uno, pero no un gol, me había invocado un tiro al arco, literal. Yo me sentía culpable y digo, hermano, alta bufa, pide su gol. Te amo, nanito, te amo. Espero poder abrazarte en algún momento de mi vida, me sigue gustando, hermano. Me sigue gustando la de Fideo. ¡Ay, Fideíto! Por ahora el resultado va justo, pero quiero uno más, hermano. ¡Ojo, Fideíto, que arrancó, hermano! ¡Nah, qué lindo es ver la Fideo en acción, hermano! ¡Fideo! 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 Tengo ganas de gritar el segundo, Leo. ¡Vamos! ¡Buena, bien! Yo, soldado de paredes, fachero, juega de 5 en la selección, mete patada, y es campeón de América. Es imposible no estar feliz. No me quiero enojar, ¿eh? No me quiero... No me quiero... No me... Uy, uy, uy. No me... No me... No me quiero... ¡Qué musito! ¡Qué lindo es verte, gula gula, hermano! ¡Ahí está! ¡No! No te puedo explicar lo que es ver al Inano meter primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. A ver acá... A ver acá... A ver acá... ¡Noooo! ¡Lo vimos cerca! ¡Ay, Leo! ¡No me la conté! ¡Ay, cómo zafamos, hermano! ¡Mirá lo que sos, enanito! ¡Te amo, te amo! ¡Ahí está! ¡No te la puedo creer, Fideíto! ¡Lustre! ¡Lustre! ¡Ole! No, no les puedo explicar tenerlo acá. O sea, no tengo nada visual que me contamina la vista hacia él. Muero por conocerte. No es que te quiero conocer. Muero por conocerte. ¡Sale! ¡El que no salta! ¡Es un inglés! ¡Bien! ¡Bien! ¡Brasil, te cabió! ¡Tierro, eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡GOL! ¡Claro, Inano! ¡Claro! ¡Vamos! ¡No puedo creer, boludo! ¡Está viviendo esto! ¡Dos bolsitos del Inano y los tengo acá, hermano! ¡Bien! 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 ¡México! 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 ¡Qué linda experiencia, por favor! Inmejorable, un gol de cada lado, uno un poquito más lejos y uno un poquito más cerca. Lo importante, Argentina gana 2 a 0. ¡Vamos ahora! ¡México! ¡Canta conmigo! ¡Bien, bien, bien! ¡Uy, hermano! ¡Muy bien! La gente se viene abajo con el corner. La gente se vuelve loca y yo también, amigos. ¿Qué quieren que les diga? ¡Uy, boludo! ¡Ahí va! Decime que sigue, ¿eh? Me vuelvo loco con un hat-trick. ¡Ah! ¡Fideu! 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 ¡Haceme tuya, Fideu! Vamos ganando 2 a 0. Messi metió 2 goles. Superó a Pelé como máximo goleador en la historia de las selecciones sudamericanas. Inmejorable experiencia de momento. Sí, sí, sí. ¿Me pongo pedigüeño? Ahora quiero ver cómo se lleva la pelota. ¡Motón! ¡Motón! 27 minutos. 28 minutos en este momento. Va a haber una más. Se está largando a llover. Sinceramente... Está fresquito. Menos mal que me traje camperita. ¡Fifieron! ¡No me la contés! No podemos rar eso. A ver acá. Ancara Messi. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Al final! ¡No! ¡Cóbramela! ¡Quiero el hat-trick hermano! No quiero sorpresita. Me quiero ir... Valle Invicta. Bien, 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 bien. No te la puedo creer. ¡No te la puedo creer! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Ricota hermano! ¡Yo viví un hat-trick del enano! ¡Claro enano! ¡Claro enano! ¡Sí! ¡Messi! 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 Te firmaba el triunfo. Te firmaba un gol. Me emocioné con dos. Me voy, por lo menos mínimo, con un hat-trick. De las experiencias más locas y más bonitas y más inolvidables que me ha tocado vivir en una cancha de fútbol, ¡el enano agradece a su gente! ¡Vení, vení! ¡Vení! 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 ¡Es un sentimiento! ¡No puedo parar! ¡Vení! ¡Olé! 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 ¡Cada día te quiero más! ¡Ohhhh! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no Sinceramente no tiene sentido La experiencia que viví Me conformaba con un gol Me conformaba literalmente con un gol amigos Jamás pensé que iba a presenciar Uno de los tantos hat-tricks Que tiene este De mente Que lo amo profundamente Que soy un bendecido haber estado acá en esta cancha Vuelvo a agradecer a quien lo hizo posible Por la acreditación acá de prensa que me dieron Y obviamente a Díaz por acompañarme Y bancarme los trapos siempre Que dentro de poco va a haber novedades Va a haber novedades dentro del canal